La ceguera de Eric había paralizado su vida. La abuela estaba sumergida en depresión, pero él tomó la decisión correcta, la de seguir una vida diferente. Hasta los 12 años que fui yo a la escuela, que me apuntaba en el primero entonces porque ya tenía que aprender un sistema nuevo que es el braille, entonces tenía que comenzar desde cero de nuevo. Y él ayudó a su abuela a salir de la depresión. Me dijo, mami, no, no te pongas así que ya, yo he superado eso, supera lo tuyo, el mismo fue que me fue tanto, pero no ha sido fácil. También entró a la Fundación Dominicana de Ciegos. La Fundación Dominicana de Ciegos es una institución de servicio a las personas con discapacidad visual. Bueno, a lo primero yo no quería dejarlo salir solo porque me daba mucho miedo. Yo tenía miedo de que él saliera, yo tenía miedo de que vaya. Pero entonces el profesor de él y allá mismo, yo voy a todas las reuniones, allá mismo me dijeron, no, tiene que dejarlo salir, nosotros lo vamos a ayudarlo para que él haga una vida normal. No lo puede, porque eso lo pone peor a él, se siente un inútil, se siente que no es nadie, pero si usted le da motivación, usted que es su mamá tiene que darle la motivación. Entonces yo comencé a ver la cosa de otra manera. Yo estaba viendo cómo usted dejó. Ah, ¿qué estaba viendo? Porque yo no conozco todavía ni al frente mío, tengo también que ver también cómo me juego. Yo te voy a decir a ti, no te preocupes. De ahí para acá, entonces vino mi desenvolvimiento, que yo puedo, ya, yo monto bicicleta, monto patines, motores, que, o sea, un niño totalmente normal. A todo esto, él asiste a la escuela normal. Sí, yo llevo mis libros braille, que son igual, entonces de ahí yo me dan el tema de la clase, entonces yo lo leo y lo busco en el libro. Y se capacita en la Fundación de Ciegos. Nos hemos dedicado de manera muy seria a lo que es la enseñanza de la tecnología, y por eso a partir de 1997, la Fundación Dominicana de Ciegos ha desempeñado un importante papel, un papel protagónico en lo que es la formación en el área tecnológica de las personas con discapacidad visual. Y por ello podemos decir que tenemos cientos de compañeros no videntes que hoy manejan la tecnología de la información y de la comunicación gracias a las enseñanzas transmitidas por esta institución a nivel del país. Bueno, yo de mí espero muchas cosas, porque yo me considero una persona muy inteligente, una persona que puede dar mucho. No, para ellos no hay difícil, no son difíciles para ellos trabajar, porque a través de faltarle un aparato psicomotor, ellos desarrollan otro aparato más. Por esto, aprovecha su tiempo y toma las clases que en un futuro pueden servirle, como por ejemplo la de masajes. Eric tiene dos meses aquí en la Escuela Nacional de Ciegos, y a través de eso él está aprendiendo mucho, tiene mucho interés de aprender. Acompañando a Eric, quien nos cuenta su historia, nos encontramos con otro no vidente, quien también se capacita en la Fundación Dominicana de Ciegos. Después de los comerciales, verán de quién se trata. Su aprendizaje es muy bueno, ya reproduce, busca informaciones, crea carpetas, copia, pega, es increíble. Realmente el potencial de ese muchacho. Me dice, mami, yo voy a ser alguien, porque obra de Dios, si yo me quedé así, pero yo voy a ser alguien, voy a luchar y a progresar, porque algún día yo voy a ser un empresario y tú vas a vivir por lo que yo voy a ser.